El escenario, una vía pública en la ciudad de Bucaramanga. La víctima, un motociclista que descuida por 5 segundos su vehículo. Los presuntos delincuentes pasan cerca de la moto e identifican su objetivo. En el video de seguridad se observa como en menos de 5 segundos el presunto ladrón se baja de su vehículo, se sube a la moto y se la lleva. Tres segundos después aparecen en escena los que serían los dueños y apenas pueden ver como el ladrón huye. El video fue compartido en redes sociales, según los usuarios para identificar a los delincuentes y quizás recuperar la motocicleta. La policía fue informada, aunque infortunadamente el robo contra reloj es otro entre las decenas que se reportan diariamente en Bucaramanga y las principales ciudades del país. En la retina queda la experiencia y la velocidad con que actúan los delincuentes dedicados al hurto de motocicletas. Se demora más en bajarse el propietario que los delincuentes en llevarse los vehículos.